Los retos a los que nos enfrentamos en los ambientes educativos rurales frente a la implementación de nuevas tecnologías en el desarrollo de una propuesta educativa diferente se evidencian en la conectividad, ya sea por falta de los equipos adecuados, la distancia, las redes o la misma dinámica de estos procesos. Sin embargo, cuando se quiere y se trabaja de manera conjunta y exhaustiva, los resultados saltan a la vista. Fue así como en la institución educativa agrícola La Holanda sobrepasamos todas esas barreras tecnológicas y logramos vivir la gran experiencia del fortalecimiento del inglés a partir de la gamificación mediante el uso de la aplicación Video One Challenge. Gracias al acompañamiento continuo de nuestra asesora Carolina Barriga, el deseo de hacer bien las cosas, el excelente trabajo de equipo y la acogida de nuestros estudiantes. Mil y mil gracias por la oportunidad al Ministerio de Educación Nacional, al Programa Nacional de Bilingüismo y al British Council que nutren con tantos recursos nuestras clases de inglés porque nunca fue más fácil y divertido aprender inglés.